Bueno, primero muy lamentable que ven acusando, quizás más bien ellos están preparando el autoatentado para echar la culpa al hermano Evo o al masismo, pero rechazamos, repudimos la actitud de los dirigentes que no son militantes del MAS, pero sin embargo para nosotros la concentración que se hace mañana es solamente para confirmar y afirmar su partido Frente Amplio y dentro de aquello también celebrarán los 20 años de masacre 2003, la guerra del gas y con este 2023, 17 de octubre son 20 años, entonces celebrando la masacre del octubre negro, entonces bueno celebrarán, pero sin embargo muy doloroso que se reúna la oposición, el neoliberalismo para poder dividirnos, yo hice la prueba clara, dirigentes que no son militantes del MAS, no tienen derecho a acusarnos, pero como van a desconocernos, claro van a desconocernos porque no son del MAS, pues son militantes de otras agrupaciones, entonces porque no tienen moral ni ética para desconocer, los militantes del MAS hemos participado al Congreso Nacional. Bueno, la de la SESU se ve don Lucio Quispe, no es pues militante del MAS y con qué moral va a querer refundar el instrumento político, más bien ellos son de otras agrupaciones, tienen derecho, por supuesto no vamos a objetar, sino que a lo contrario, pero sin embargo no, como van a refundar, si está refundado y además el Congreso legal legítimamente presencia del órgano electoral plurinacional, entonces con el visto bueno, entonces pero sin embargo para nosotros es solamente como desprestigiar el MAS no Congreso, y el MAS no Congreso, aunque dicen, no nos han invitado, esta es la invitación, no hemos participado, y se han convocado a la reunión para coordinar, sacar fecha, hora, pero no han participado, ya no es nuestra culpa, entonces pero sin embargo nosotros repudiamos esa actitud, lo que van diciendo es refundar, aunque con qué moral, ni siquiera es del MAS, no es militante. Gracias.